Las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a un ciudadano chino, quien presuntamente es el dueño de las tiendas S.I.R., en donde dos empleadas de origen nicaragüense fueron salvajemente golpeadas con tubos. Las autoridades emitieron una orden de captura en contra del hombre de origen asiático de 26 años y el organismo de investigación judicial confirmó que la detención la hizo en una de las tiendas. El sujeto de apellido Lin funge como representante legal de la cadena de tiendas. La sociedad costarricense se encuentra indignada desde que se filtró en redes sociales el video de la agresión y también las fotografías de las secuelas físicas que dejó en las dos mujeres. Esto hizo que muchas personas llamaran a un boicot contra las tiendas, realizaran plantones frente a estas y demandaran a las autoridades que hicieran justicia. Ante ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, Inmigración y Extranjería están investigando el caso y procedieron a cerrar varios de los locales. Ambas mujeres, quienes se encontraban embarazadas al momento de la agresión, fueron acusadas falsamente de haber sustraído dinero de la caja. La agresión incluyó hasta corte de cabello para una de ellas. Las autoridades de la Fuerza Pública allanaron las 18 tiendas de la cadena SIR, donde supuestamente se denunciaron maltratos al personal que elaboraba para ellos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.